hola saludos nuevamente amigos les habla tefe coyote fue uno y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora el que en este momento vamos a revisar es de uno que es de la colección leyenda de la fórmula 1 que en realidad nunca apareció cuando cuando la colección se lanzó aquí en chile hace dos años atrás de hecho este nunca vino incluido la colección pero por suerte lo encontré en el persa vio vio como en la gran mayoría de mis de mi artículo de colección pero bueno y se trata esta vez de un fórmula 1 antiguo y se trata de el bongol bw 57 año 1957 de el piloto stirling moss y bueno dejo un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso fórmula 1 clásico este hermoso fórmula 1 antiguo de los años 50 tal cual les dije este es marca bongol es de la historia bongol y un poco de historia sobre este equipo bongol fue una escudería de automovilismo británica que estuvo en categoría de monoplazas en los años 1950 en la década de los 50 y recordemos que estuvo en la fórmula 1 entre los años 1954 y 1958 su fundador fue un empresario inglés o británico como quieran decirle tony van derbel que recordemos fundó esta marca y es y esta marca bongol fue parte de la british racing motors y bueno y este auto el corredor que manejaba este auto era en realidad el también británico stirling moss quien ha estado en otros equipos de fórmula 1 como por ejemplo mercedes y que actualmente es el único piloto de fórmula 1 que ha disputado la primera temporada de fórmula 1 que va quedando vivo y bueno aquí pueden verlo es de color verde verde oscuro como pueden ver entre sus detalles ahí podemos ver que aparte verde tiene color amarillo aquí en lo que es la parte del radiador ahí pueden ver un toma de aire pueden ver hay un número 8 podemos ver que dice el nombre bongol bongol ahí y aquí también aquí podemos ver dos números 8 en ambos costados de la parte posterior podemos ver ahí los detalles de la cabina de conducción como lo son el copi como lo son el parabrisas el asiento el volante todo lo que entienden de él también podemos ver él el tubo de escape o salida de escape como quieran decirle podemos ver también sucede sus dos espejos retrovisores y bueno también podemos ver que las ruedas son marcadas a lot y que y que los rines son de cromo y un detalle que les quiero decir bueno podemos ver pueden ver que aquí tiene un clavo que o sea un tornillo que he intentado sacárselo el día cuando lo compré en el persa bio bio como en todos como en la gran mayoría de mis vehículos de colección intenté sacarle este intenté sacarle este tornillo pero no me resultó así que decidí dejárselo así que no les voy a mostrar con este como rueda y bueno recordemos que este es el último de la colección leyenda de fórmula 1 tal cual les dije al principio cuando cuando junté la colección hace dos años nunca lo he visto pero lo encontré en el persa bio bio como en toda la como la gran mayoría tal cual les dije de mis artículos de colección lo encontré en el persa bio bio a un buen precio y me lo compré así que bueno para los que han juntado en algún momento la colección leyenda de la fórmula 1 no va a salir con fascículo pero se lo voy a recomendar 100 por ciento así que le recomiendo este vehículo a todos los que juntaron la colección leyenda de la fórmula 1 y bueno espero que lo compren por lo menos en el persa bio bio bueno ahora ya no tengo nada más que decir eso fue todo por hoy espero que le haya gustado soy tf coyote f1 adiós que estén todos bien cambie fuera